Hola a todos, soy Adri. Bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! La semana pasada no os dije muy bien lo que iba a traer esta semana porque no sabía si iba a poder hacer lo que tenía pensado o no. No podía hacerlo al final así que os contesto. Os voy a contestar hoy un par de preguntitas que me ha llegado, no me ha llegado por internet ni nada, sino ha sido bien comentando con gente que sigue el canal y demás que me ha preguntado por estas dos pequeñas dos pequeñas dudas que no la tenían bastante claro. Hoy os voy a hablar de, ya lo dije en los primeros vídeos del canal, de hacer un repaso muy general de la fotografía, de los conceptos básicos y demás, pero hoy voy a centrar en dos que son los que me habéis preguntado, que son el balance de blanco y el ISO. Voy a empezar un poquito por el balance de blanco que es más complicado y luego por el ISO que son unos pequeños consejillos y demás para que podáis exprimir un poquito más y desaquéis el partido que se merece al ISO, cómo usarlo y demás. Como decía antes, vamos a empezar con el balance de blanco. La pregunta que me hacían el otro día es cómo ajusto el balance de blanco según qué situación y demás, cómo lo hago, cómo el elijo, qué criterio seguir y demás. Como esto es un poquito grande y difuso, os voy a enseñar más en profundidad lo que es la temperatura de color, un poco en en qué se basa, los distintos tipos que hay, cómo se relaciona vuestra cámara y una pequeña herramienta que uso yo para medirlo y no equivocarme nunca. No sé muy bien diárticamente cómo plantearlo, pero yo creo que con esta foto sería bastante visual. Aquí os traigo las temperaturas en grados kelvin, que es la unidad en la que en la que se mide la temperatura del color. La temperatura es simplemente si la luz es más cálida o es más fría. Entonces con esta escala de grados kelvin podemos un poco poner un número y un nombre a cada tipo de luz. Como veis aquí en la foto empieza en va de menos a más. Empieza por 1, sería el comienzo, pero nunca se usa el grado 1. Se suele empezar en 2.700, 2.400, a partir de ahí son luces más, más cálidas. Sería un poco como las luces de Tusteno o una vela incluso. Y por ahí vamos subiendo a 3.000 y 3.500. Como veis la luz cada vez se va haciendo un poquito más fría hasta llegar a los 7.000. Aquí tenemos otra otra escala. Lo mismo como decía, empieza en mil grados, que sería lo más rojo posible. Va subiendo, va subiendo, se va haciendo más amarillenta, verdosa hasta llegar al azul. Deciros que la temperatura del sol son 5.200 grados kelvin. Arriba, grado abajo, más o menos 5.200, un día soleado, sin nubes, sin nada más. Y con cielo nublado, aquí pone que serían 6.000. Ahora os voy a explicar los distintos modos que hay en la cámara. Como podéis ver, llega hasta 10.000 grados kelvin. Esta es la que quería enseñar, que tenía más interés en enseñarla, porque renacir un poco toda esta cosa que puede parecer muy teórica, muy abstracta, con lo que tenemos en nuestra cámara. Aquí, como os decía, en los 2.700 y 3.000 se acerca a lo que está, un poquito menos, 2.400, va subiendo. En los 4.000 sería lo que serían luces fluorescentes. En los 5.000, 5.200, como hemos dicho antes, sería la luz del sol. La luz de flash sería 5.500, 5.600 más menos, por ahí andaría. Un día nublado serían 6.000 grados y 7.000, lo que serían fotos a la sombra. Todos estos símbolos que veis aquí, altusteno, florecente, sol, tal, están en vuestra cámara. Tengáis Canon, Nikon, sin espejo, cualquiera, va a tener este tipo de simbolitos. Os van a guiar un poco a la hora de... Si no tenéis muchas ganas de calentaros el coco ni demás, os va a guiar un poco a la hora de decir nublado o tal. Lo podéis poner siempre automático, pero hay veces que falla, que si no tiene un contraste claro, no sabe diferenciar bien los blancos y demás. Entonces, si no leís bien el color, que es el principal problema, que es lo que iba a ir. Ahora, si no elegís bien el balance de blancos, los blancos no van a salir blancos. Van a salir un blanco azulado o un blanco rojizo, demasiado rojo. Depende de la luz que tengáis. Si hacéis una foto al atardecer sobre un edificio blanco y hacéis una foto y sale rojo, es que el balance de blanco no es correcto. Igual pasaría si saliese azul. No es el correcto. Aquí os he traído un ejemplo para que veáis los distintos tipos de temperaturas que hay y cómo afecta al resultado final de la foto. Aquí vemos que la foto sale totalmente amarillenta, se va aclarando un poquito, va siendo un poquito más normal. A 5400 sería, como os digo, la luz de referencia, que es la luz del sol, 5200, 5000 y tal. Y ya, bueno, más azulado, dependiendo de si está nublado, está más en sombra o más oscuro. Traducido al uso cotidiano, normal. Yo lo que hago siempre es, llego a un sitio, observo el tipo de luz que hay, el tipo de bombilla o el tipo de condiciones, si es exteriores, cómo está el sol, si es interiores, qué tipo de luz tiene el sitio. Si son 5200, como he dicho, podéis jugar un poquito con ese rango de esos 400 de más, 200 más, 200 menos, que dependiendo del tipo de carácter que queráis dar a la foto, si es un poquito más cálido, un tono más frío y tal, os podéis jugar. Si está nublado, como he dicho, podéis jugar con la temperatura de color y si estáis en sombra son los 7000 que os he comentado. De todas formas, no preocuparse en esa elección de exactamente cuándo son, porque normalmente la cámara os va a decir cuál es el correcto, cuál es la temperatura que le corresponde a cada condición. Si ponéis nublado, va a ser nublado, sombra en sombra. Si estáis en interiores, fijaros, si son, si son, si ves una luz blanca, más flanquecina, entonces se puede semejar a la luz del sol. Si estáis usando FRAP, por supuesto, un FRAP, pero si las luces son de fluorescente o de tus tenos o de estas bombillas antiguas, pues ajustarlas bien porque es importante. ¿Qué uso yo? Yo en mis sesiones de retratos y de moda y tal, creo que hago siempre antes de empezar, pues utilizo esto, que es una carta de grises, ¿vale? Porque este gris, voy a dar una explicación técnica muy rápida, solamente para que lo sepáis, los sensores de las cámaras no reconocen los blancos, no son capaces, los humanos sí es capaz, pero el resto no sabe cuando es un blanco o es otro blanco. Entonces, están calibrados con un gris neutro al 16%, que es este. Este es el gris neutro con el que vienen calibrados los sensores de la cámara. Entonces, si una luz incide aquí, para el sensor de la cámara es como si ofrece su blanco. Es como está calibrado. Entonces, esto, llegáis a un sitio, lo ponéis en la luz o lo ponéis a una persona al lado o incluso vuestra mano lo podéis sostener con la luz que tengáis en ese momento, con condición si estáis dentro o fuera, tal, apuntáis aquí, hacéis una foto y ese es el balance, ese es el blanco que podéis tomar como referencia. Después, en el ordenador, en postproducción, podéis ajustarlo, podéis... Si queréis la foto 100% fiel, esta es la forma. Tomáis una referencia de ese gris y con ese tú podéis retocar todas las fotos y sabéis que ese es vuestro balance de blanco. Siempre y cuando no cambie la condición de la luz. Claro, si cambia la luz, si estáis en un sitio dentro y os vais afuera, no os vale. Tenéis que volver a hacer el balance de blanco. Como truquito, si no queréis tener esto, que esto, bueno, en Amazon cuesta 12 euros, incluso menos, creo que me salió, no recuerdo. Sale muy barato. Si no queréis, si no queréis compraros eso y tenéis otra cosa más en la mochila y demás podéis usar la mano. Sencillo, ponéis la mano, apuntáis con la luz, lo mismo. Si fuese una carta de blanco, ponéis y sabéis que... Todos los tonos de piel con esa luz van a tener el balance de blanco que vosotros queráis. Podéis ajustarlo, podéis elegir el balance que más os convenga y tal. Pero ya sabéis el resultado que vais a tener con la mano, con vuestra mano. Puede ser más moreno, más oscuro, pero tenéis esa diferencia. La otra cosa que me preguntaron es sobre el ISO. ¿Qué ISO pongo? Que dependiendo de tal, se puede tocar, que tengo muchos ruidos. De tal, explicar más o menos cómo debéis usar el ISO. Que es bueno usarlo, que mucha gente que le tiene miedo, es que no me atrevo porque me sale mucho ruido en la foto y demás. Se puede, tampoco, chier las campanas al vuelo porque no es magia, pero se puede usar. Bueno, como sabéis, hace un repaso rápido, el ISO es la sensibilidad que tiene el sensor de nuestra cámara a la luz. La capacidad de captar luz. Se mide en ISO, que viene de la escala antigua, de cuando había películas de la escala alemán ASA. Perdón, la americana ASA, que el ISO es el alemán. Que son iguales, pero simplemente en la cantidad de luz que le llega a una exposición. Empezamos en el 100, seguimos por el 200, 400, 800, 1600. Hay pasos intermedios, como en la escala de apertura y de tiempo de exposición. Y ese, básicamente así funciona. Bueno, entonces, como os digo, para aprovechar al máximo el ISO y que vuestras fotos salgan bien expuestas, a ver, no pasa nada por usarlo en automático, pero no es del... A ver, como os lo digo... No os voy a decir que no es de fotógrafo porque quedaría muy purista. La tecnología nos permite que eso lo use, o sea, configure la cámara a su antojo. Pero nosotros deberíamos ser quien maneje ese parámetro porque tenemos conocimiento, porque eso consiste en hacer una fotografía, en saber los parámetros, elegirlo, pensar un poco y demás. Es bueno usarlo en manual, sobre todo porque si queremos ganar un puntito más de luz, si queremos guardar un poquito de luz y queremos que salga su respuesta. Si sabemos cuál es vuestro límite del ISO tope, en fin, se puede usar para todas esas cosas. Si recordáis, en los ejercicios que os propuse de fotografía, uno de ellos era probar vuestra cámara a distintas ISO. ¿Por qué ese ejercicio? Porque todos los sensores de la cámara no son iguales. No son iguales y cada uno, a un ISO determinado, tiene mucho ruido. Hay otros que no tienen nada de ruido. Hay otros que es imposible usar esa foto. Como siempre digo, el máximo ISO de una cámara, cuando la venden y demás, es un poco irreal, porque nunca se usa tanta ISO porque la foto es un borrón, es un mar de grano, de puntos. Entonces, experimentad vuestras cámaras a ver cuál es el mayor valor de ISO a la que la foto es salvable y después podéis pasarla a postproducción, a la iRum o a Cameras RAW y tal, y podéis salvar un poquito, quitarle el ruido. Pero no es magia, como os digo, no es una foto que esté muy estropeada, salvarla completamente, pero si tenéis un ruido aceptable, podéis pasarla por la iRum y no va a haber apenas ruido. Vale casi hacer desaparecer el grano después siempre trabajando con el RAW. Como os digo, hay sensores de todo tipo y tamaños y aguantan más, Edison, mejores y peores, pero siempre es bueno saber, como os digo, dónde está nuestro límite, porque si vamos con la cámara, entramos en un sitio y tal, sabemos qué valor de ISO tenemos que poner para no echar la foto a perder. Imaginaos una situación, llegamos a un sitio, hay poca luz y tal, queremos que salga más o menos a foco, porque nos interesa tener bastantes cosas a foco o no perder un punto central. Si abrimos mucho, corremos el riesgo de perder ese punto de enfoque central, que se nos vaya adelante o atrás. Si ponemos mucho tiempo de exposición, corremos el riesgo de que nos salga trepidada, de que nos salga nítida la foto, si no tenemos un triple y demás, tenemos que echarla casi al vuelo. Entonces, ¿hasta qué valor de ISO podéis subir? Si conocéis vuestra cámara o vuestra herramienta, podéis saber 2000 ISO, por ejemplo, sabéis que la foto está bien expuesta, incluso más o menos, y ese es el valor vuestro para hacer la fotografía y que ni salga trepidada, ni salga fola de foco. Como os digo, después en el ordenador se puede dejar tocar un poquito el grano y dejarla mejor. Es preferible quitar el grano, no todo, pero sí parte del grano, y tener una fotografía que con un poquito de grano esté bien, a una foto que esté fuera de foco, que esté trepidada y demás. Y hablando de sitios interiores, si ponéis un flash afuera, un flash, en la cámara, en la zapata de la cámara o fuera, estáis usando el flash constantemente para tirar fotos y tal, si ponéis un valor de ISO bajo y una apertura grande y demás, y estáis con fogonazos de flash constantes, las baterías van a durar muy poco. Entonces, para salvar un poco las pilas, las baterías, hacer pruebas también con flash, aunque suene a ser un poco contradictorio, porque pensaréis, si pongo un flash es porque necesito luz y cómo voy a subir el ISO para tener más luz, pues bajamos un poquito la temperatura, la temperatura, perdón, la potencia del flash, damos unos destellos que nos rellenen todo de luz y subimos el ISO hasta el límite que podamos. Eso nos va a permitir a lo mejor un paso más o menos de ISO que si tenéis un sensor que no aguanta bien a partir de 800, por ejemplo, podéis bajar un poquito o incluso quedaros en 800 y con ese apoyo de flash tendréis la foto bien expuesta. No hace falta que vayáis a mí ni a mí, seguid diciendo que ya a partir de ahí hay ciertas cámaras que no soportan bien. Entonces, aunque sea un poquito así contradictorio, es mejor eso a tirar la foto después cuando la veamos en el ordenador y que esté trepidada o algo. Bien, estas son las dos dudas sobre el concepto que al principio, como eran muchos conceptos de fotos, pasé un poquito de puntillas. Hoy os he explicado un poquito más amplio con las herramientas y qué pasa y demás. Espero que os aclaren las dudas que teníais. Para la semana que viene del vídeo voy a intentar hacer una cosa interesante. Voy a intentar hacer una fotografía un poco así entre nocturna y light painting con otro fotógrafo que tiene otro canal de YouTube. Si consigo hacerlo en esta semana y traerlo a punto para el vídeo de la semana que viene, pues lo veréis porque tiene pinta de estar muy bien. Tengo todo el material, tenemos la cámara, el sitio y demás, sabemos cómo hacerlo y demás. O sea, hace falta que salga de noche, claro, y ir al sitio, pero es complicado ponerse de acuerdo y encontrar un momento idóneo. Bueno, nada más. Como siempre, si tenéis preguntas, dudas, como esta que os he contestado y demás, tenéis Facebook, Instagram, Twitter, dirección de correo, de Gmail. Si tenéis alguna punta me la volvéis a mandar. Os contesto como hoy en un vídeo, os contesto por correo. Y nada, gracias a los nuevos suscriptores y demás. Si no estáis suscritos, por favor, suscribíos. ¿Vale? Y si queréis ver el vídeo último que subí, que es el ambos de la ventana que estoy usando hoy, que por cierto es el primer vídeo, aquí lo tenéis. Y nada, hasta la semana que viene. Y nada, hasta la semana que viene.